Los tribunales de justicia, el yerno del expresidente Otto Pérez Molina, también intentó recuperar su libertad. La respuesta en este caso a su petición llegó rápido, pero fue negativa. El exsecretario general de la presidencia y yerno del expresidente Otto Pérez Molina, Gustavo Martínez, deberá permanecer en prisión preventiva, según lo ordenó la jueza del juzgado quinto, Judith Secaida, luego que la defensa de Martínez y los otros tres implicados señalados por el Ministerio Público de los Delitos de Tráfico de Influencias y asociación ilícita en el caso Redes, lo solicitaran. El abogado de Martínez argumentó que las condiciones por las que se mantenía privado de libertad a su patrocinado cambiaron luego que el Ministerio Público presentó el acto conclusivo, por lo que ameritaba una medida sustitutiva. Es prudente, por las circunstancias expuestas tanto en temas de salud como económicos, beneficiarán y patrocinados con una o varias de las medidas sustitutivas presentadas en el artículo 264, por lo que en base a lo que establece el artículo 277 del mismo, nosotros solicitamos la presente revisión, señoras. En este caso, el Ministerio Público y la CICIC se opusieron a las medidas solicitadas por la defensa de los sindicados, ya que podrían obstaculizar la averiguación de la verdad. Sin embargo, una de las procesadas, Karen Paola Cancinos Muñoz, quien fue ligada a proceso por lavado de dinero, obtuvo la medida. La jueza determinó que por existir la presunción de la inocencia, Cancinos fue favorecida con la medida de arresto domiciliar sin vigilancia. Sin embargo, aún permanece bajo arraigo y debe presentarse a la Fiscalía cada 15 días a firmar el libro de asistencias.